Esta noche nos vamos a toa Yo soy la que tú quieres, la que te entretiene, la que te enloquece por cómo lo mueve A ti le das todito lo que ahí tienes, yo diré todas estas perras que se despeguen Que te vas conmigo la noche entera, solamente a mí es a ti que esperas Conmigo no hay feca ni que ya era, porque de tu vida soy la primera Que te vas conmigo la noche entera, solamente a mí es a ti que esperas Conmigo no hay feca ni que ya era, porque de tu vida soy la primera Esta noche nos vamos a toa, llegó tu mami la que monta la joda La que te seduce y te impresiona, soy quien te motiva en el bar y la abusadora Esta noche nos vamos a toa, llegó tu mami la que monta la joda La que te seduce y te impresiona, soy quien te motiva en el bar y la abusadora Me doy esa tema acá, vámonos a toa tú y yo, bailando tú y yo Soy chica ideal, a la que le pides más, soy la que llega al party y monta la joda La que no sabe menear, la que te va a pegar, pero si dime afuera que conmigo tú te vas Soy chica ideal, a la que le pides más, soy la que llega al party y monta la joda Esta noche nos vamos a toa, llegó tu mami la que monta la joda La que te seduce y te impresiona, soy quien te motiva en el bar y la abusadora Esta noche nos vamos a toa, llegó tu mami la que monta la joda La que te seduce y te impresiona, soy quien te motiva en el bar y la abusadora Yo soy Matoa, DJ Cali, este es Henry D, la que monta la joda Filo, banqueira, son sueños de grandeza, ya tú sabes